ni generar empleo. Esta Asamblea Nacional le ha dado las espaldas a la mujer ecuatoriana, a los jóvenes ecuatorianos, negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios, a cambio de su voto y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren canjear su voto porque no le cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad, unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos. Yo tengo que denunciarlo esto al pueblo ecuatoriano. Vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano. Un empleo, un emprendimiento, un empleo para una madre abandonada por su esposo que está hecho cargo de tres hijos, un empleo para un joven ecuatoriano que se gradúa de la universidad y que no ubica dónde trabajar para sostener a su nueva familia. Estos señores de la Asamblea Nacional, lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad a esas mujeres y a esos jóvenes ecuatorianos porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro. Y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos. Pues les digo, como presidente de la República tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes se merecen. Primero ustedes, después estos ladrones.